Salgo a la calle con mi puñal bajo el brazo Salgo al alquilino a matar a estos palcos Patitas, manícones, neobobos, neotontos Girados a patriota, sueltados, idiotas ¡Achímalos! ¡Uno, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ochi, nueve! Solo escucho a pie que voy a dar a su mécan ser T Dieu, chérez, y se te acogen y mutilarte Para luego comer la mierda y arredrizarme Por más скор momento, te quedo muy feliz y contento Horritoremente, quedo muy feliz y contento No se siente que tomé la calla ¡Hobreros, flores, alegrí, sus retimas finales! Así corresionando por el pulo, la vamos a dar ¡Los entornos, policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Los contamos la atención! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9! ¡Morreros, buen lazos! ¡Gañaron, solidar! ¡Matiendo, obreros, hermanos y compañeros! ¡El más impunidad! ¡Cantando, cenarán! ¡Mollerán y rotarán! ¡Cuándo en el mundo! ¡Cantillo, se bala! ¡Era el costo y se dan ello! ¡Solo puedo gritar y me echar más nuestros derechos! ¡Malditos, que nos pidan! ¡Cantillo, nuestras vidas! ¡Vidas! 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 ¡El monstruo, planeta! ¡Los corazones y brillantes! ¡Un día! ¡Esto te llegará a reventar! ¡No sé cuánto más resistirás este tormento! ¡Ningún Dios te salvará cuando llegue el final! ¡No sé cuánto más espera!